Precisamos de una nueva dimensión de las coordinaciones de las políticas públicas en general. Nosotros hasta ahora teníamos niveles, se había creado incluso hasta un tercer nivel, pero teníamos el nivel nacional, el nivel subnacional o departamental y luego un tercer nivel creado de descentralización. Ahora nosotros venimos planteando que nosotros tenemos una gran necesidad porque se juega parte del futuro del país, sobre todo por lo que hablábamos de la educación, por la capacitación que falta y por el tema de infraestructura, un tema regional, un tema que se ubica entre lo departamental y lo nacional. Precisamos ser más eficientes en las políticas públicas. El país precisa que su Estado y estas políticas que hablábamos y que compartimos que tienen que mejorarse, sea más productivo, sea bastante más productivo. Y para eso la productividad del Estado se mide diferente a la productividad de una empresa. Una productividad de una empresa, uno la mide tantos productos por hombres ocupados, esto es muy difícil, pero se ve en dos cosas que son fundamentales y que en la salud se ve muy claramente, regulación y políticas que provean bienes públicos. Son las dos cosas fundamentales, en definitiva, de mejorar. ¿De qué forma se mejora esa productividad? Porque es importantísimo que acompañe la productividad del Estado a la productividad privada. ¿Por qué? Porque la equidad también es sustentable con que cada uno seamos más productivos. En el buen sentido, esto significa mejor capacitado, estar en lugares, en puestos de trabajo estables, etc. ¿Qué hacen a toda esta institucionalidad que permite eso? Por eso que el Estado precisa eso. Y como precisa eso, precisa mejorar la llegada al territorio. Uno habla siempre del territorio, todo es territorio, pero en realidad lo que pasa es que desde una oficina es bastante más fácil diseñar las cosas y lo difícil, ustedes saben mejor que nosotros, es en el lugar, cómo llega eso. Nos pasa en todos los órdenes. Nosotros decimos que en ese tema de la regionalización se han creado políticas nacionales, políticas de Estado en esta dirección, y yo quería nombrar algunas de las herramientas, porque para esto precisamos herramientas, muchas cosas de las que proponemos son herramientas para esa llegada. Y dentro de esas herramientas tenemos la ley de promoción de inversiones, la ley de promoción de inversiones que generó en un momento complicado del país, donde el país tenía una escasez brutal de inversiones, era de los más bajos de Latinoamérica, con todo lo desarrollado que había sido en términos relativos a Uruguay en el pasado, y logró recuperar una tasa importante, porque usted sabe, y lo decía la Intendenta, sin trabajo también es difícil sostener las políticas sociales. Entonces, decíamos, ley de promoción de inversiones que en este momento se está reviendo y que en uno de los factores que tiene como elemento de calificación es la erradicación. No es lo mismo que el mismo proyecto se presente en una localidad chica, o que se presente en una ciudad grande o en una ciudad mayor de 5.000 habitantes. Puntúa diferente, comienzan a considerarse esas variables para que el tema territorial comience a tener vigencia. Pero para eso es necesario ordenar, para eso es necesario tener un plan, dónde las coloco y para qué, y qué cosa de incentivo, la ley de promoción de inversiones es eso, es una ley de incentivos, incentivar, dar incentivos, en este caso son relaciones tributarias, para que se radiquen en algún lugar. Para eso es importante lo otro que está hoy, que ya está una ley, la ley de ordenamiento territorial, una ley fundamental para planificar. Nosotros no se puede planificar si no se ordena. Y entonces, esta ley que hoy está elaborándose las directrices nacionales, y que también están las directrices departamentales, y ese es un ensamble importante. Nosotros no creemos, no se podrá planificar en el futuro si no hay un muy buen ensamble entre lo que son las directrices departamentales y las nacionales. Pero para eso es fundamental las directrices nacionales que están saliendo ahora y que se vaya articulando. Pero para eso también tenemos, porque sabemos que hay niveles que superan a los límites administrativos y políticos de un departamento, y realidades regionales, productivas, sociales, etcétera, que a veces son más amplias que un departamento, por lo cual es importante comenzar a tener una visión de región para alguna cosa. También tenemos la ley de promoción, la PPP o APP, las asociaciones público-privadas o participaciones público-privadas. Esto que es tratar de incentivar mediante el Estado, porque está demostrado además, a diferencia de otros países, que la inversión del Estado no desaloja inversión privada, sino todo lo contrario en el país. La inversión privada, la inversión del Estado, perdón, atrae inversión privada. Y es lógico, porque cuando va al Estado, cuando asegura cosas, cuando va invirtiendo atrás o al costado, complementando bien en privados a invertir, en Uruguay por suerte sucede eso, no hay expulsión como existe en otro lado, o como a veces los privados quieren decir que si el Estado se pone a invertir, desaloja inversión privada en Uruguay, es lo contrario. Para eso es importante entonces en determinadas cosas que no se puede llegar con el presupuesto que se llegue con las participaciones público-privadas o las asociaciones público-privadas. Tenemos un cuarto elemento que no está puesto aquí, porque nos gusta tener las cosas cuando están prontas, pero está muy cercano a salir, que es un Sistema Nacional de Inversión Pública, esto se refiere a toda la inversión pública. El SNIP, o Sistema Nacional de Inversión Pública, es un sistema que lo que va a hacer en definitiva es tener una torre de control, va a valorizar, y dentro de esa valorización y de esa evaluación que va a ser con precios de cuentas diferentes, precios de cuentas diferentes donde también entra, por ejemplo, el tema territorial como uno de los elementos, el tema de divisas, etcétera, pero va a empezar a tener una evaluación económica pero también social. O sea, ya no solamente va a ser una evaluación financiera y eso va a ser para toda la inversión pública. Y eso va a permitir entonces a nivel departamental y a nivel regional evaluar aquellos que agregan mayor valor para el Estado. Yo quiero insistir con el tema de regionalización porque voy a hablar de una cosa concreta simplemente para que se entienda de qué queremos decir cuando hablamos de regionalización. Son algunos niveles de articulación que precisamos entre la política pública y las políticas departamentales. Ahí voy a poner un ejemplo muy sencillo que hemos hablado con los intendentes porque esto fue planteado ya en la reunión que hizo el presidente con los intendentes en su momento. Se habló, por ejemplo, de una maquinaria específica, sofisticada, que hoy se precisa. Uruguay se juega el futuro de su competitividad en el tema de infraestructura y en el tema de educación y capacitación. Pero en el tema de infraestructura específicamente Uruguay va a mejorar su competitividad si mejora fuertemente sus capacidades en infraestructura.